Feliz lunes para todos. Esta es nuestra nota 24-7. Hoy tenemos como invitado al director de gestión del riesgo de desastres de Nariño, Jader Gaviria, quien nos hará un balance sobre las principales afectaciones en esta temporada de lluvias en nuestro departamento. En el departamento de Nariño, este fin de semana, las lluvias afectaron a varios municipios por múltiples deslizamientos. En el municipio de Puerres, la vieja que conducía a Monopamba, en el municipio de Pupiales, en el sector de José María Hernández, en el municipio del Tambo, en el sector El Diviso, también en San Lorenzo, en la vereda de Santa Cruz, en Sandoná, en la vereda Roma Chávez, en Arboleda, en la vereda Pedregal, lastimosamente ahí, esta madrugada un motociclista perdió la vida por un deslizamiento. Con esto ya se suman a 21 personas, las personas fallecidas en esta segunda temporada de lluvias en el departamento de Nariño. En Buesaco también se presentan deslizamientos en el sector La Esperanza y la vía Policarpa-Remolino también presenta múltiples deslizamientos y cierre total. Hacemos un llamado a todos los conductores del departamento de Nariño a tener mucha precaución en esta temporada de lluvias, a no conducir cuando está lloviendo y mucho menos conducir en horas de la noche, que es muy peligroso. Desde la Gobernación seguimos apoyando con maquinaria amarilla a los municipios, seguimos entregando subsidios de arrendamiento, ayudas humanitarias a los municipios afectados y también desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se está apoyando a varios municipios del departamento con maquinaria amarilla para recuperar las vías en el departamento de Nariño. Asimismo, la Secretaria de Infraestructura de Nariño, Nilsa Pantoja, nos invita a conocer el estado de las vías en nuestro territorio. La ola invernal no ha dado tregua, seguimos siendo afectados en nuestra malla vial, tanto la red terciaria como la secundaria. En el norte tenemos varios puntos que han presentado deslizamientos y desprendimientos de los taludes. Hay un punto crítico en la vía departamental entre San José y San Bernardo, ya límites entre estos dos municipios. Ya se hizo una revisión, aquí vamos a atender el requerimiento que ha hecho el municipio de San Bernardo y a trabajar conjuntamente con ellos para poder ampliar la banca hacia el talud superior y adelantar la consultoría que ya está en curso para poder identificar qué obras de infraestructura requieren en lo particular. Entre la vía de la unión que comunica hacia el empate, otro deslizamiento, lastimosamente se encuentran incomunicados. Aquí, desafortunadamente, una víctima fatal, un motociclista que circulaba en ese momento. Por lo tanto, nuestras sinceras condolencias y estos son un llamado de atención también para la gente que tenga mucha precaución al circular en todas estas vías en el departamento de Nariño, dado que hasta el mes de febrero, según el IDEAM, no cesarán las lluvias y eso hace que, muy posiblemente, las vías tengan diferentes puntos donde se encuentren o donde exista taponamiento. Igual hay reporte en la vía de Puerres Monopamba, cierres parciales en esta vía y otro cierre total. De igual manera, en Sandoná, en el punto denominado Roma-Chávez, donde habíamos venido trabajando con la maquinaria del departamento de Nariño en articulación con la señora alcaldesa. Antes de finalizar, los invito a seguir estas importantes recomendaciones por parte de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño. para mitigar la temporada de lluvias en nuestro territorio.